Muy buenas tardes de nuevo. Señorías, para mí es un honor y un privilegio encontrarme de nuevo aquí, ante mis antiguos compañeros diputados y ante los compañeros diputados del Grupo Socialista, con el ruego especial de que la señora ponente de la intervención del Grupo Socialista, que no haga ante mi intervención lo mismo que hizo cuando comencé la exposición, que solo a partir de la página 44 ha atendido la intervención de este diputado. Por tanto, yo pediría atención porque comienza su exposición aludiendo al objeto de la comparecencia y, bueno, la verdad que no solo es que no ha prestado atención, sino que además no conoce al consejero de Presidencia, que indudablemente va a contestar a todos. Ahora, lo que hubiera ocurrido de un modo claro es que si realmente yo me voy a la partida 46.107 y a la partida 48.108, en el momento que ustedes presentaron la moción, indudablemente me habría dicho que no he hablado de violencia de género, que he hablado de temas económicos, que querían saber la cuestión económica en el año 2012, pero que realmente no había explicado nada con relación a la violencia de género. Yo he venido preparado para mi segunda intervención, que es de una hora o incluso que no está sujeta a tiempo, pues explicar porque tengo mucho que decir y tengo muchísimo. Y como no me voy a dejar nada en el tintero y quiero explicarlo todo, pues voy a comenzar en mi exposición. Al señor Pujante le diría que, bueno, que a lo mejor el consejero sufre miopía. La miopía es susceptible de ser corregida con láser. La ceguera política no. Y usted tiene ceguera política. Porque no podemos jugar con temas como el de la violencia de género. No podemos jugar. Tenemos que caminar en la misma dirección. Y esa era la propuesta que hacía el párrafo final de mi informe. Tenemos que caminar juntos y tenemos que hacer propuestas que muchas veces ustedes creen que el Gobierno conoce y no conoce. En el presupuesto, como se ha dicho por la diputada del Grupo Popular, se hizo una exposición amplísima en materia de violencia de género. Pero es que se le hizo un ofrecimiento de acudir a la dirección general o al propio despacho del consejero que usted tampoco ha utilizado. Pero, bueno, al margen de estas consideraciones, que no quiero que me saquen del debate puramente técnico, yo les voy a contestar a todos y les voy a dar datos de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Regional, del Consejo General del Poder Judicial, datos económicos, datos del Ministerio del Interior y, luego, pues, datos de la Dirección General de Violencia de Género. Vamos a comenzar, en definitiva, esta intervención. La violencia de género es una lacra y tiene una base de regulación jurídica. Esta base es la Ley 1.2004, la Ley Orgánica 1.2004 de Protección Integral de la Violencia de Género y también lo es la Ley 7.2007 sobre violencia de género en la región de Murcia. Sí que es ley de igualdad y de violencia de género. Sí que no tenemos, por el momento, una exclusiva ley de violencia de género, pero las leyes tienen que tener una vocación de permanencia. Y esta ley es del 2007, estamos a 2014. Y en el año 2011 hemos firmado el Convenio de Estambul. Y se han producido decisiones importantes del Parlamento Europeo que vamos a incorporar a la ley. Por tanto, no hay que jugar con la posibilidad de elaborar proyectos de ley o la propia Cámara con las proposiciones de ley, sino que tenemos que legislar en el momento en el que se hace necesario. Y ni siquiera la Ley Orgánica 1.2004 estaba desarrollada. Se ha ido desarrollando en las distintas comunidades autónomas y nosotros tenemos un marco de protección de carácter imperativo que nosotros estamos cumpliendo. Y, además, en ningún modo puedo admitir ni permitir que se mantenga aquí, en este foro, que el consejero traía el titular a los medios de comunicación de que se va a elaborar una nueva ley. Esa nueva ley, ese proyecto está elaborado, tiene que pasar unos trámites de reflexión, de corrección, de incorporación de novedades y se trará cuando esté lo suficientemente maduro. Y se anuncia aquí, en esta Cámara, a sus señorías, puesto que ustedes, sus señorías, son los depositarios de la soberanía popular de la región de Murcia. Por tanto, yo debo informar a sus señorías no solo del Estado actual de la violencia de género, sino de la tramitación de la nueva ley que vamos a comenzar de inmediato a través de un proyecto de ley del Gobierno regional. Pero, en definitiva, en definitiva, lo más importante de todo es que yo le refiera al artículo 47 de nuestra ley, de la ley 7.2007. Esta ley establece la obligatoriedad, como se ha dicho aquí, en materia de disposición de recursos para las víctimas de violencia de género. Por tanto, yo tengo que venir a esta Cámara y explicar qué recursos pone el Gobierno regional a disposición de las víctimas de violencia de género. Pues bien, tenemos un recurso de atención inmediata, que es la atención urgente a través del 112. Y de este recurso deriva el recurso del alojamiento. Primero, a través del centro de emergencia, que presta atención y protección inmediata con alojamiento a mujeres y a hijos como centro de asistencia las 24 horas. Debo de decirle a sus señorías que cuenta con 40 plazas, con un equipo interdisciplinar y que, además, la duración de la estancia es entre 15 y 20 días. Además, contamos con casas de acogida, como se ha dicho, cuatro en Lorca, Cartagena, Murcia y Molina, con un total de 50 plazas. La duración de la estancia, como también les he informado, es de tres a seis meses. Y en estas casas se da una protección integral al alojamiento, manutención y atención psicológica, laboral, jurídica, educativa y sanitaria. Mire, en este año hemos tenido, en el año 2013 hemos tenido más llamadas y mayor número de mujeres y, en cambio, hemos tenido menos número de asistencia psicológica, laboral, jurídica, jurídica, educativa y sanitaria. Y también tocaré el tema de la relación de la dirección general con el SEF y la ayuda social que prestamos a las mujeres que han sido objeto de violencia de género. La gestión y el ingreso en estas casas de acogida se produce a cargo de la decisión del trabajador social de los CAVI. También contamos, como les informé, de un piso tutelado y contaré todas las cuestiones de tipo económico que suscita el debate y intentaré que la ceguera del señor Pujante sea reversible. En cuanto al piso tutelado, es un alojamiento en régimen de autogestión para mujeres y sus hijos. La estancia tiene una duración máxima de un año y contamos también con siete plazas. Otros recursos de alojamiento los ofrecen los ayuntamientos, las ONG y asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Pero es que, además, tenemos una red de centros de atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género. Son los CAVI que prestan tratamiento individual y, al mismo tiempo, grupal. Está destinado a mujeres mayores de 18 años o a menores de 18 con el consentimiento paterno. Tenemos quince centros CAVI que están comarcalizados y de ellos derivan seis puntos de atención especializada que relacionan al CAVI con los municipios que no cuentan con esta estructura. Y, además, tenemos cinco servicios de CAVI que se prestan de un modo itinerante. En cuanto a los CAVI, les decía, por si acaso no lo saben, prestan atención especializada, tienen equipo interdisciplinar y prestan, además, un tratamiento individualizado. Y, además, por si fuera poco, cuentan con un teléfono de cita previa, que es el 901-101-332, con la realización de una serie de actuaciones de detección y de prevención. Cuentan con programas de detección y prevención orientados a formar a profesionales de los centros de salud, programas de prevención e intervención en relaciones violentas en el ámbito de noviacos y programas de sensibilización con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fíjense las cosas que hacemos con tan pocos recursos, con un millón ochocientos mil euros. Pero si es suficiente y todas las mujeres han sido atendidas, indudablemente, pues yo creo que se trata de una buena gestión. Y, a continuación, hablaré de las cuestiones que me han planteado en su intervención, para no romper la dinámica de la mía. Además, contamos con servicios de atención psicológica. El acceso se produce por derivación del CAVI, o por cita previa, a solicitud en el teléfono 901-101-332. Si solo hubiera hablado de temas económicos, hubieran dicho que el consejero viene y solo habla de temas económicos y no explica la realidad de la violencia de género en la región. Voy a explicar la realidad en contenido, forma y, además, les voy a dar todos los datos materiales, formales y sustanciales de la Dirección General y del ámbito de las distintas estructuras que nos permiten tener ese control centralizado y unificado de datos que nos permiten hacer nuestras estadísticas. En quinto lugar, contamos también con un servicio de interpretación telefónica, que ofrece un servicio de atención simultánea a las llamantes en 51 lenguas. Y, además, contamos con importantes recursos de coordinación, a través del punto de coordinación de órdenes de protección, cuyas estadísticas les voy a mostrar a sus señorías. Contamos con un expediente único, a través del cual desarrollamos un sistema de gestión unificado de expedientes en materia de violencia de género, que facilita a la mujer la accesibilidad a sus datos, evita duplicidades, le evita a la mujer molestias, permite generar estadísticas y, además, unifica nuestras bases de datos. Además, tenemos un protocolo interinstitucional de víctimas de violencia de género al que he aludido ampliamente. Contamos con las mesas locales de coordinación local en la región de Murcia y, este año, estarán constituidas en los 45 municipios, siendo estas mesas un logro especial por su dedicación y trabajo de la directora general de violencia de género, que me acompaña en este acto. Tenemos proyectos de prevención importantísimos. La Máscara del Amor, destinado a alumnos de cuarto de ESO, curso que tiene una periodicidad semanal con seis sesiones de una hora. Implica al profesorado, a los alumnos, incluso a los padres. Fomenta la lectura y, como muy bien ha dicho la diputada del Partido Popular, se estructura en dos talleres, uno literario y otro cinematográfico. Han participado, como yo dije antes, un total de 418 profesores, 7.280 alumnos y un total de 199 institutos. Contamos con un proyecto piloto de trabajo en red, de un proyecto integral de prevención de violencia de género entre los jóvenes, dirigido a profesores y estudiantes, con un objetivo claro de sensibilización. Si queremos que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, tenemos que partir de la igualdad. Se infringe, dice el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad cuando dos casos iguales se tratan de modos diferentes. Si queremos que la igualdad sea real y efectiva entre hombres y mujeres, tenemos que educar, tenemos que concienciar y, sobre todo, tenemos que gestionar adecuadamente recursos con independencia del coste de los mismos. Indudablemente, con 20 millones se hubieran podido gestionar mayores recursos, pero los resultados no nos garantizan un mejor planeamiento estadístico que el que tenemos actualmente. El propio fiscal general del Estado lo ha manifestado en su memoria del año 2011 a decir que resulta muy significativo que cuanto más y más importantes recursos se aportan a la violencia de género, se produzcan mayor número de muertes. Muestra de ello es que en el año 2013 ha habido en España 54 muertes por violencia de género, el año anterior 52 y tenemos en el año 2007 y 2008 mayor número de fallecidas en la estadística que a continuación les mostraré. Tenemos un proyecto de corresponsales juveniles para profesores, padres, madres y alumnos que se ha desarrollado en el año 2012, 2013, 2013 y 2014. Tenemos trabajo en red y tenemos muchos puntos de información juvenil. Asimismo, tenemos un programa de prevención e intervención en relaciones afectivas en el noviaco con menores adolescentes, cuya esencia es erradicar las relaciones tóxicas, modificar erróneas creencias, distinguir supuestos, fortalecer ideas, generar espacios de comunicación entre los jóvenes, favorecer expresiones de sentimientos y desarrollar la autoestima y el autocuidado. Pero es que, además, tenemos otra serie de proyectos. Tenemos un protocolo de la red de recursos. Tenemos inserción sociolaboral con el SEF, en coordinación con el SEF. Se han incorporado a este proyecto un total de 1.564 mujeres que han acudido a las 25 oficinas de empleo del SEF en la región. Y de estas mujeres, de estas 1.564 mujeres que han acudido, el 57% son mujeres mayores de 34 años y el 76% son mujeres en paro de larga duración. Hasta les puedo decir las mujeres de qué localidades han acudido a estos centros. Pues mayoritariamente de Cartagena, Lorca, Molina, Murcia, Alcantarilla, San Javier y Torre Pacheco. Tenemos proyectos europeos, porque somos una región europeísta. Tenemos a nuestro presidente, que es el presidente del Comité de las Regiones, la cuarta institución de la Unión Europea. En este ámbito europeo tenemos el programa SEF, liderado por el Reino Unido y destinado a jóvenes de 14 a 16 años, en el que la comunidad autónoma ha coordinado la implantación del proyecto piloto. Fíjense qué importante, con la elaboración de todos los materiales en este proyecto ha participado de modo especial nuestra directora general. Tenemos el programa READAPTA, de Reino Unido también, gestionado por Reino Unido, destinado a jóvenes de 10 a 16 años. Se ha desarrollado durante el año 2012-2013 y nosotros hemos coordinado los trabajos del PAC educativo. Y luego tenemos el PROTEC 2, que consiste en el desarrollo de materiales de formación para profesionales. Son todos programas financiados por la comisión. Y luego tenemos la red WAVE, que permite a la Dirección General de Violencia de Género ser uno de los 95 puntos de la red de protección y defensa de la mujer en Europa. Estamos afianzando nuestra web 2.0. Hemos abierto páginas en Twitter y Facebook. Y, además, hemos creado un portal integral de violencia de género con la http violenciadegénero.car.es. Y, además, hemos desarrollado una app para smartphone y iPhone que trata de lo que se denomina una relación sana, que ya les he explicado. En definitiva, miren ustedes lo que estamos haciendo. Miren si cumplimos la ley o si no la cumplimos. En el 2013, a título de ejemplo, aunque ahora voy a entrar en estos temas, hemos recibido más llamadas al 112 en la atención de urgencias que en el año anterior. Hemos recibido 2.685. Un mayor número de mujeres han llamado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el número de atenciones es menor que las mujeres que llaman no piden atención, acuden y se informan. Pero no quiere decir que realmente haya más supuestos de violencia de género. En cuanto a los municipios, a título general, aunque ahora lo detallaré, los municipios con mayor incidencia en la violencia de género han sido Murcia y Cartagena. La causa por la que se solicita intervención mayoritariamente ha sido el maltrato físico. La nacionalidad de las solicitantes ha sido española. Y la franja de edad más numerosa ha sido la comprendida entre los 30 y 45 años. En cuanto a los temas que ustedes querían que yo tocara, también los podía tocar de un modo amplísimo. Pero antes voy a ir, voy a ir por ser un poco coherente en el orden de mi exposición con los datos del punto de coordinación, órdenes de protección y sentencias judiciales. En el año 2013 hemos tenido un total de órdenes y sentencias de 1.271 frente a las 1.203 del año 2012. El alza es mínima. Además, tenemos los datos del dispositivo de detención telefónica urgente para mujeres maltratadas. En el año 2013, como decía, se han recibido 2.685 llamadas frente a las 2.198 del 2012. En cuanto al número de mujeres, han sido 1.633 frente a las 1.449 del año 2012. El mes en el que más llamadas se produjeron fue el mes de febrero de 2013. Y en cuanto al mes en el que más llamadas se produjeron fue octubre, con un total de 288. Esos mismos datos podrían facilitárselos a ustedes respecto del año 2012. El objeto de la comparecencia no es otro que informarles a ustedes cuál es la situación actual de la violencia de género con todas las estadísticas para que conozcan la incidencia. Y luego contestarle los dos puntos que usted quiere saber, que se los voy a contestar amplísimamente, porque me voy a ir al presupuesto 2010, voy a analizar 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y se va a quedar usted más que satisfecha. En cuanto a los porcentajes de mujeres que llaman al 112, en Murcia ha sido del 34,83 y en Cartagena del 8,42. Por tanto, los dos municipios con más incidencia en la violencia de género son Murcia y Cartagena. El tipo de demanda fundamentalmente ha sido la intervención en un 67,03. En cuanto al motivo de la llamada, un 47,19% ha venido determinado por el maltrato físico. La nacionalidad de la víctima, en su mayoría, un 68,53 ha sido española y otras nacionalidades, el 13,51. Y en cuanto a las franjas de edades de la víctima, es conveniente que conozcan ustedes que entre 18 y 29 años se produce una incidencia del 19,63% de los casos. Entre 30 y 45 años, el 54,60% de los casos. Entre 46 y 64, el 9,20% de los supuestos y más de 65 años, el 1,84%. No obstante, no obstante, se produce algún tipo de incidencia entre los jóvenes menores de 18 años. Esto puede ser alarmante y, indudablemente, el papel educativo de la dirección y de la Consejería de Educación es fundamental y, para ello, estamos desarrollando muchos programas y seguiremos trabajando en ellos. En cuanto a los datos del servicio de traducción a 51 lenguas, ha recibido en el 2013 117 llamadas frente a las 107 del año 2012. Y el total de minutos de comunicación ha sido de 2.220. En cuanto a los datos de la red CAVI, estos datos les deben de interesar a ustedes, si estamos en una comparecencia en materia de violencia de género. Mujeres atendidas en el 2013 3.340, de las cuales nuevas son 2.087. Y en cuanto a las atenciones sociales, jurídicas y psicológicas, el total es de 20.461, frente a las 20.949 del año 2012. El mayor número de atenciones que se produce este año es el psicológico, con 9.470 atenciones. En cuanto a los datos de los centros de emergencia, datos de mujeres alojadas hasta el día 31 de diciembre de 2003, en el año 2013 han sido 70 mujeres y 62 menores, y el año anterior 62 y 89. El número de los menores varía en función del número de hijos que tenga la mujer y entre 62 y 70 no hay una fluctuación que pueda considerarse llamativa ni importante. En cuanto a las casas de acogida, en el año 2013-25, en el 2012-30, en el 2013-29, en el año 2012-28, y en cuanto al piso tutelado, en el año 2012 se alojan cuatro mujeres y en el año 2013 cuatro mujeres y menores dos en el 2012 y ninguno en el 2013. Estos datos yo creo que son muy importantes. En cuanto a la atención psicológica a menores, en el año 2013 hemos tenido 139 atenciones y en el año 2012-145. Y en cuanto al seso, los menores atendidos han sido en su mayoría chicos, un 74 y chicas 65. Y en cuanto a la atención por edad, se ha atendido psicológicamente entre 0 y 5 años a 20 casos, entre 6 y 10 años 74, entre 11 a 13, 30, de 14 a 17, uno y uno solo al respecto de sujetos mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, concretamente un chico con 19 años. Y en cuanto a las mesas de coordinación, que enlazan los CAVI con los puntos de atención especializada y que suplen a esos agentes, que dice usted, señor Pujante, que han desaparecido y que eran tan importantes, porque las mesas son mucho más importantes, porque tienen una cobertura muchísimo más amplia. No solo permiten ahorrar, sino mejor gestionar y al mismo tiempo educar y mejor atender. Le diré que tenemos en Abrán, Águila, Alcantarilla, Alguaza, Alhama, Archena, Caravaca, Cartagena, Cejín, Cieza, Fuente Alemón, Lorca, Mazarrón, Murcia, Mula, Puerto Lumbera, San Javier, San Pedro, Delfinatar, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, Villanueva, Mazarrón y Yecla. Por tanto, tomen ustedes nota de lo que estoy diciendo y se enterarán de lo que estamos trabajando en esta materia. Pero es que, además, le voy a decir que esta red de recursos no es gratuita. La red CABIC, coordinación, psicólogas, trabajadores sociales y asistencia jurídica, un total de 56 personas técnicas. En el centro de emergencia tenemos un total de nueve en el dispositivo del 112. Aparte de estar pendientes de estos temas todos nuestros operadores, tenemos cinco especializados en la materia, en la casa acogida, 12, en el servicio de atención psicológica a menores, 7, en el servicio de prevención y vigilancia, 8. Total 100 trabajadores a cargo de la dirección general que gestionan los temas relacionados con la violencia de género. Y en cuanto a los proyectos y programas que hemos desarrollado en institutos, lo dije antes, 7.280 alumnos. En el curso 2008-2009 se beneficiaron de este programa Máscara del Amor, 871. En el año 2009-2010 ya son 1.285. En el curso 2010-2011, 1.500. En el curso 2011-2012, 2.500. Y en el curso 2012-2013, 1.125. 418 profesores y 199 institutos. Pero es que, además, yo no quiero marcharme de aquí sin hacer referencia al objeto de la comparecencia. Pero esta comparecencia no podía ser una comparecencia descafeinada en la que no se dieran datos y no se expresara lo que se ha expresado en el contenido expuesto en la primera intervención y en el que estamos ofreciendo a sus señorías con datos estadísticos que debían de producirse en el momento justo de haber escuchado a los distintos intervinientes en este acto. Miren, señora Clavero, en el año 2010 el presupuesto de la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana para tres meses, puesto que se creó en septiembre, yo tomé posesión el 7 de septiembre de 2010, fue de 705.040 euros. El presupuesto inicial del programa 313-P ascendió a esta cantidad fundamentalmente a que iba a operar tan solo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el año 2011 el presupuesto es de 2.747.430 euros. En el año 2012 es de 2.519.534 euros. Y en el presupuesto ya de 2013 se suma la cantidad de 1.883.779 euros. Finalmente, en el presupuesto 2014 el presupuesto ronda el 1.819.551 euros. Usted me puede preguntar concretamente con relación a la partida 4607. Y yo le voy a contestar. Esta partida está destinada a los ayuntamientos para el funcionamiento de la red CABI y las casas de acogida. En el año 2011 teníamos un presupuesto inicial de 1.083.400 euros. En el año 2012, 1.190.000 euros. En el año 2013, 790.000 euros. Y en el año 2014, 790.000 euros. En el año 2011 el presupuesto ejecutado fue de la cantidad presupuestada, de 1.083.400 euros. En el año 2012, de 980.550 euros. Y en el año 2013, de 769.180 euros. En cuanto a la ejecución de la partida, a la que a usted le interesa, 4607 euros. Le diré que la red CABI, en ese momento con 20 centros, recibió 925.067 euros. Las casas de acogida, que son cuatro y el piso tutelado, recibieron 150.000 euros, a razón de 30.000 euros por cada uno. En 2012, la red CABI recibió 790.550 euros. Y las casas de acogida recibieron la cantidad de 190.000 euros. Y 38.000 euros, a razón de 38.000 euros por cada uno. En 2013, la red CABI se ajusta al modelo de comarcalización. Se mantienen 15 CABI y cada uno tiene una zona de influencia en función de la extensión del municipio y el mayor número de casos cifrados. Y, además, se crean, como les he dicho antes, seis puntos de atención especializada en aquellos municipios con mayor demanda psicológica. La subvención a la red ascendió a 579.180 euros. Y, en cuanto a las casas de acogida, recibieron 190.000 euros, a razón de 38.000 euros por cada uno. Como conclusiones a la partida 4607, por la que usted demuestra tanto interés y me pregunta, le diré que la subvención dirigida a las cuatro casas de acogida y al piso tutelado que existen en la región aumentó en el presupuesto desde el año 2012, pasando de una subvención anual de 30.000 euros en el 2011 a 38.000 euros en el año 2012. Esta cifra se ha estabilizado en los tres últimos ejercicios presupuestarios. En cuanto a la red CABI, ha optimizado los recursos con un modelo comarcalizado que se resume en 15 CABI, seis puntos de atención especializada y los cinco CABI itinerantes. Tenemos CABI en el Artiplano, Vega Alta, Ricote, Huerta de Murcia, Unidos, Campo de Cartagena, Mar Menor, Alto Guadalentín, Litoral Sur, Vega Media, Vega Media, Las Torres, Bajo Guadalentín, Bahía de Mazarrón y Noroeste. Y puntos especializados en Jumilla, Santomera, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Alhama y Murcia. Conclusiones. A la partida 4607, la comarcalización conlleva la identificación de cada uno de los servicios por zonas o comarcas, no por municipios, estableciendo la sede comarcal en el municipio con más habitantes o, en su caso, con más usuarias. Se crean los puntos de atención especializada como servicios dependientes del CABI comarcal que servirán de enlace entre la sede del CABI y el resto de los municipios del ámbito de influencia de cada comarca. Y, por último, para la coordinación de los municipios que dispongan de puntos de atención especializada o CABI itinerante, se coordinarán con el CABI comarcal al que pertenezcan a través de ellos. En definitiva, así se llevarán a cabo todas las gestiones de tipo social, jurídico y económico que les correspondan. En definitiva, como conclusión a la partida 4607, los CABI que prestaban servicio de itinerancia en el año 2012 se seguirán llevándolo a cabo en el año 2013, siguiendo los criterios establecidos de atención especializada, equipo multidisciplinar y tratamiento individualizado. Pero es que no me olvido de la partida 48-108. ¿Cómo iba a venir yo aquí? No iba a contestar a sus preguntas. Esta partida está destinada con dos subvenciones a las asociaciones Quiero Crecer y Asociación a Vida. Sí que se produce una reducción y ahora yo explicaré por qué. Ahora yo explicaré por qué. En el presupuesto 2011 el presupuesto inicial de esta partida era de 332.000 euros que se ejecutaron. En el 2012 de 234.500 que se ejecutaron. Sí que se produce una baja, 2013-2014, con 180.000 euros. Indudablemente, ello no lo vamos a negar. Pero he de decirle, con relación a la ejecución de esta partida en su evolución 2011-2013, lo siguiente. Primero, en el año 2011 la asociación Quiero Crecer recibió la concesión directa de una subvención por importe de 112.000 euros. La asociación A Vida recibió la concesión de una subvención de 120.000 euros. Y el colegio oficial de diplomado en trabajo social, que no me está usted escuchando, 100.000 euros. En el año 2012 la asociación Quiero Crecer recibe una concesión de 112.000. La asociación A Vida de 100.000 euros y el colegio oficial de diplomado de 22.000 euros. Luego me dirá usted que no le he contestado y yo le estoy contestando concienzudamente y con muchísimos datos, hasta el punto de que yo creo que lo estoy haciendo un poco aburrido, porque estos datos están en el presupuesto y usted podría saberlo. Y, por último, en el año 2013 la asociación Quiero Crecer recibió la concesión directa de una subvención dotada de 80.000 euros y la asociación A Vida de 93.800 euros. Pero, bueno, les voy a decir una cosa. No vamos ya a dar más datos porque yo creo que está todo contestado. ¿Ustedes creen que en una situación de crisis que en gran medida provocaron ustedes, en una gran medida, en una situación de crisis que provocaron ustedes, en gran medida, ustedes creen que con una disminución que hemos tenido en el presupuesto del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas, nosotros podemos mantener el mismo nivel de gasto que en años anteriores, cuando gobernaba en Madrid José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero? Pues, mire, yo solo le voy a decir una cosa. En el año 2011 esta consejería tenía un presupuesto de 216 millones, en el año 2012 de 174, en el año 2013 de 125 y en el año 2014 de 126.894.343. ¿Cómo se puede mantener el estatus de un órgano administrativo con una reducción del presupuesto del 48%? Pues, con trabajo y con buena gestión administrativa. Y eso es lo que hemos hecho en la Consejería de Presidencia. Tenemos 126 millones cuando antes contábamos con 216 y estamos prestando los mismos servicios. Buena gestión, muchísimo trabajo, mejor organización, optimización de recursos y, sobre todo, ilusión. Por ello, no se puede negar que se produce una disminución de las partidas desde el año 2011 al 2013, pero para ello se han tenido que tomar decisiones de buena gestión propuestas por la dirección general, al consejero y al consejo de dirección para optimizar la prestación y el aprovechamiento de estos recursos. Lo que sí les puedo garantizar, aunque a ustedes no les importe porque no me escuchan, es que no se ha quedado ninguna mujer de esta región, usted tampoco, señor Pujante, porque está ciego políticamente, no se ha quedado ninguna mujer de esta región sin ser atendida por parte de la Dirección General de Violencia de Género. Pero, mire, si también le traía, señora Clavero, le traía también los datos del Ministerio del Interior, le traía los datos del Ministerio del Interior a los que usted ha aludido. El índice de delincuencia baja un 12%, baja un 12%, el índice de delincuencia baja un 12%. Se produce un incremento en las violaciones del 1,4% y se produce un 3% en el repunte de violencia de género, pero solo haciendo referencia a las muertes. Se producen dos muertes más que en el año anterior. Pero fíjese, fíjese lo que dice también el ministro del Interior. El informe también muestra cómo las fallecidas a manos de sus parejas sentimentales, han ido evolucionando. 54 en total en el año 2013, repuntando ligeramente un 3% tras dos años de descenso. 52 mujeres perdieron su vida en el año 2012, 63 lo hicieron en 2011 y 73 en 2010. Además, la cifra 2013 todavía se mantiene por debajo de las cifras 2009 y 2008. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, por aportar más y mejores recursos, se produce un descenso. Lo dice el propio fiscal general del Estado. No podemos ligar el tema de la violencia de género al tema económico porque estamos ante un tipo especial de delincuencia que implica distintos tipos de delincuentes con distintos perfiles estructurales. Indudablemente incide la situación económica que vivimos, pero desde otros puntos de vista. No se puede considerar que nosotros, de haber tenido 4 millones en materia de violencia de género, hubiéramos obtenido mejores resultados de los que hemos obtenido. Porque les diré que en el periodo 2003, 2013, en los diez últimos años en la región se han producido 20 muertes y no se ha producido ninguna muerte en el año 2012 y en el año 2013 completo, ni en lo que llevamos del año 2014, con una reducción presupuestaria. Indudablemente estos datos demuestran que yo tengo mucha o parte de razón en lo que digo. También le he traído, señora Clavero, le he traído las víctimas mortales por violencia de género, su evolución, las medidas de protección, los tratamientos de las medidas, la nacionalidad de las víctimas, la edad de las víctimas, el tipo de relación, de convivencia, el ámbito geográfico, la nacionalidad del agresor, la edad del agresor y luego algunas estadísticas o la estadística completa del año 2003 al 2013. El año 2013 no son 52, como decía el Ministerio de Interior, a 31 de diciembre de 2013, que es 54. En el año 2012 fueron 52, en el año 2011 61 muertes, en el año 2010 73, en el 2009 56, en el 2008 76, en el 2007 71, en el 2006 69, en el 2005 57, en el 2004 72 y en el 2003 71. Estamos ante los dientes de una sierra que indican una evolución por causas muy variadas que no es imputable solo a la situación de crisis ni a la falta de recursos en orden a la prevención. El secreto está en la educación, en la prevención y en la formación. Lo dice el propio Tribunal Constitucional, para que la libertad sea real y efectiva, para que la igualdad sea real y efectiva, tenemos que trabajar en educación y eso es lo que está haciendo el Gobierno regional. Es más, es más, he traído la relación de víctimas mortales por violencia de género por si acaso en el año 2013, por si acaso usted quiere conservarla o tenerla, aunque me imagino que habrá localizado igual que yo esta documentación. Pero es que, además, también le puedo informar que no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer porque aquí sí que me saldría del objeto de la comparecencia, las víctimas mortales por violencia de género con relación a menores. También la conoce usted perfectamente. Han sido seis en todo el año 2013, pero le puedo dar la nacionalidad del menor, la edad del menor, la convivencia con el agresor, la denuncia, las medidas de protección y el ámbito geográfico en el que se produce esta agresión. En total, en España, entre el año 2003 a 2013, 712 víctimas. Y en la región de Murcia se producen 20 víctimas con el siguiente cronograma que les voy a mostrar. 2004, 4, 2005, 2, 2006, 3, 2007, 2, 2008, 4. El Instituto de la Mujer llegó a tener 12 millones de euros. Y, precisamente, en años en que está constituido, tenemos picos más elevados que en los momentos actuales de crisis. Luego pasó a 8 millones y luego pasó a una cantidad bastante inferior. Indudablemente, no se puede hablar solo de cuestión económica, sino de educación. Y no es serio que en este Parlamento se diga que porque no se aportan más recursos por parte del Gobierno regional se están produciendo casos de violencia de género o que realmente no se está haciendo bien porque se está haciendo un trabajo excepcional por el que yo reitero mi felicitación a la directora general de prevención de violencia de género, que yo creo que es de las mejores piezas que tengo en el ámbito de mi actuación procesora. Pero es que, además, en el año 2011 también nos preocupamos del tema de la violencia de género en el ámbito policial. En el año 2011 ya realizamos jornadas en materia de violencia de género para las policías locales de la región. Lo hacemos en el 2013, lo hacemos en el 2014 y en el 2014 planificamos jornadas en las que figura el atestado por violencia de género, talleres con relación a la intervención policial ante una situación de violencia de género, jornadas sobre el marco jurídico de la violencia de género y, finalmente, desde la Consejería de Presidencia se han enviado a los medios de comunicación, desde que yo soy consejero en materia de violencia de género, desde el año 2010, siendo consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, hasta el año 2014, al día de hoy, 70 notas que han conllevado la publicidad, la información, la transmisión de datos, la educación y, sobre todo, muchas comparecencias del consejero explicando temas relacionados con la violencia de género, ya que estos temas deben beneficiarse notoriamente y notablemente de la publicidad. Y ya voy a terminar con relación a algunas cuestiones que ustedes me han planteado, que todas van dirigidas a lo mismo. Objeto de comparecencia, la señora Clavero, que no somos pioneros en nada porque no tenemos ley, que ya contesté, escasez importancia de la violencia de género, que le damos poca importancia, yo creo que le damos bastante más importancia y, además, le diré que conozco la violencia de género no solo desde el punto de vista político, sino que la conozco también desde el punto de vista profesional, que es una situación tan difícil y complicada que me hace decir que no solo incide en factores de tipo económico con relación a la situación de desfavorecimiento de la mujer, sino que son factores psicológicos y psiquiátricos psicológicos los que determinan en muchas ocasiones que se produzcan estos resultados y muchas veces con alguna injusticia más que notoria. También le diré que el propio fiscal de la comunidad autónoma, como usted ha sacado la memoria, dice en la página 38 de la memoria 2011 que se produce un deceso importante en cuanto a las sentencias absolutorias, fundamentalmente debido a que la mujer hace uso del artículo 416. Y luego también se hace referencia a que la interpretación del elemento subjetivo del tipo del maltrato por la sección tercera especializada en temas de violencia de género determina que ha de concurrir el elemento subjetivo machista, lo que determina una disminución también importante del número de sentencias condenatorias, lo que le preocupa a la fiscalía. Por tanto, yo a usted le puedo decir, mire, no he venido antes, aunque hemos trabajado muchísimo en esta materia, porque desde el Parlamento no se ha ordenado esta comparecencia. Me encanta venir a este Parlamento, informar sobre todos los temas que he informado aquí del amplio cúmulo de competencias del cajón desastre de la Consejería de Presidencia, pero que es de las más potentes del Gobierno regional y de todos los temas que ustedes lo crean por oportuno. Me habla usted de mejores estrategias, de las partidas a cero, del informe del Ministerio de Interior, del presupuesto que el presupuesto no garantiza la prevención de la violencia de género, que no lo garantiza. Pues, si usted me ha escuchado lo que he expuesto, yo creo que lo garantiza y concrece la nueva ley, el aborto y disminuyen las órdenes. Bueno, las órdenes no han disminuido, han aumentado. En definitiva, no me han dicho nada. Yo creo que he explicado muy bien el contenido de nuestro trabajo. Estoy muy satisfecho de lo que se está haciendo. Creo que en un momento de crisis con estos recursos podemos controlar la situación. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. Y aunque el señor Pujante me dice que… el observatorio dice que la crisis incrementa la violencia de género, y yo le pregunto a usted, aunque usted está ciego políticamente porque solo quieren venir, que venga el Gobierno para desgastarlo, yo creo que notoria y notablemente he ganado la comparecencia por goleada. Pero bueno, al margen de ese tema, yo le hago a usted una pregunta. Usted dice que el observatorio dice que la crisis incrementa la violencia de género. Y yo le digo, ¿y el dinero la evita? ¿El dinero evita la violencia de género? ¿Que no se produzcan casos de violencia de género? Por Dios. ¿Que tengo que salir yo del despacho? A lo mejor yo salgo del despacho más que usted. O sea, porque yo vivo en la realidad y estoy en la calle y conozco perfectamente la Administración por dentro, por fuera, esta Administración, la otra y la anterior en la que yo trabajaba. Y que yo sepa, usted conoce menos Administraciones que yo. Pero además le puedo decir que conozco la calle perfectamente, sé lo que está ocurriendo y le digo una cosa, que nosotros somos más solidarios que muchas veces son ustedes. Por tanto, no miopía, sino ceguera política. En cuanto a los agentes de igualdad, pero si con las mesas se está haciendo un trabajo. En cuanto a la tasa de denuncias de Murcia, los resultados este año son excepcionales. Si son prácticamente parecidos a los del año anterior y los judiciales se mueven en la misma línea. ¿Cómo recortando se atiende de la misma forma? Pues gestionando bien. Si tenemos que recortar el capítulo 1 y tenemos que reducir el gasto, porque el presupuesto pasa de 216 a 126, yo o gestiono bien o no puedo prestar el servicio. Pero si yo presto el servicio y lo estamos haciendo bien y no tenemos ninguna queja y ninguna reclamación, indudablemente usted me tendrá que reconocer que lo estamos haciendo muy bien. Actuación transversal. Más relación que tenemos con los protocolos interinstitucionales, la guía, con el resto de órganos y organismos del Estado, incluso de otras comunidades autónomas, municipios y en la propia Administración. Pues, bueno, la verdad que es que tengo que convenir en que usted está haciendo que no haya avance. Yo creo que nuestra ley va a ser progresiva y progresista incorporar las últimas reformas. ¿Qué es lo que quiere usted que hagamos? ¿Qué es lo que quiere usted que hagamos? Yo es que ya no puedo entenderlo. Bueno, en definitiva, si para que el principio de igualdad se refuerce tenemos que trabajar conjuntamente, yo les lanzo a ustedes la propuesta de que las hagan de carácter constructivo para poder posibilitar que la igualdad sea real y efectiva entre hombres y mujeres y que no se produzca ningún trato discriminatorio ni violento ni de tipo físico ni psíquico a ninguna mujer, no solo en nuestra región, sino en ningún lugar de España. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.